Es un secreto, no hay nada y no hay un sentimiento, no hay nadie que me levanta Bueno primero que nada vamos a la Play Store y buscamos la voz de su Air XD La descargamos y ponemos lo que queramos Yo le puse Dananana código Star Paulita JZJCXD Y vamos a Capcutú, le damos a sonidos Y le ponemos y listo XD ¿Qué es lo que se hace?